Música Hoy en Negocios en tu Mundo El uso de la tecnología para generar una buena experiencia del cliente Con Rodrigo Fernández de Paredes Prospección en frío Cómo hacer el primer contacto para una venta exitosa con Andrés Botero Y cómo controlar el daño generado por una crisis con Miguel Jaramillo La tecnología se convierte en un gran apalancador para generar buenas experiencias de cliente Y sobre todo para estarlas monitoreando de manera permanente Rodrigo Fernández de Paredes, experto consultor en temas de experiencia de cliente Nos va a contar cómo es que la tecnología es tan poderosa en ese aspecto Rodrigo, bienvenido aquí a Negocios en tu Mundo para hablar de ese tema tan interesante Muchas gracias Juan Carlos por la invitación Efectivamente la tecnología juega hoy un papel muy importante dentro de la experiencia de cliente Y creo que es la clave en el desarrollo de la experiencia y en todo en la gestión y mantenimiento de las empresas de hoy Miremos específicamente Rodrigo qué es lo que la tecnología hoy permite hacer en esa área de estrechar esas relaciones mías como empresa con mis clientes Sí Juan Carlos, mira el tema de la tecnología y creo para todos tus televidentes Importante saber que si bien es cierto la tecnología genera valor tampoco hay que abusar de ella El cliente puede estar frente a una persona y sentir un trato amable Que probablemente no lo reemplaza una contestadora automática Cuando uno llega y se enfrenta a empresas en donde es imposible conseguir hablar con una persona Y donde todo se automatizó Nos vamos al otro extremo Y es al abuso de la tecnología Entonces ahí es donde yo creo que la tecnología hay que también saber usarla Porque hay muchas herramientas actualmente tecnologías que nos permiten brindar un mejor servicio Y conocer más a nuestro cliente Pero lamentablemente a veces caemos ya en el exceso Y creo que ahí es a donde no debemos llegar Bueno ahí lo que usted plantea Rodrigo es lo que no se debería hacer Llegar a ese extremo de tecnología Pero ¿qué es lo que sí se puede hacer? Hoy en día ¿qué nos permite esa tecnología para estrechar la relación con ese cliente? Bueno la tecnología nos ayuda mucho y te voy a poner un ejemplo Si yo quiero identificar los momentos de contacto del cliente con una organización Y yo veo que por ejemplo el primer momento para ir a un restaurante es la reserva Yo reservo por la página web Antes no podía hacerlo Reservo por la web Reservo desde el celular Es muy fácil hacer un proceso de reserva Pero ¿qué pasa si es que llego al restaurante y no está mi reserva lista? Ahí ya la tecnología y lo fácil que fue en el momento Se convierte en una experiencia fallida en el momento de llegar al restaurante Puedo haber ido con mi familia a una cena de negocios Y se frustró ese primer momento Ahora, conocer lo que el cliente piensa y siente en cada momento de su experiencia Es clave Y para eso efectivamente la tecnología ayuda mucho Nosotros estamos apostando por tecnología de medición por ejemplo De experiencia de cliente en tiempo real Y eso nos abre los ojos para poder entender el sentir de nuestros clientes Saber qué está viviendo Qué está sintiendo Cada vez que interactúa con una persona de nuestra empresa Con cualquiera de nuestros canales Puede ser una página web Puede ser un call center Puede ser a través del celular Pero en general creo que la tecnología nos ayuda A conocer más a este cliente Poder gestionarlo Y poder brindar una experiencia que no solamente lo satisfaga Sino que lo sorprenda Y eso a la larga nos da clientes mucho más satisfechos Clientes que nos recomiendan Pero no solo eso Algo importante yo Y seguro que me lo vas a preguntar Y es claro Pero todo esto qué valor genera para las organizaciones En general creo que es muy valioso Gestionar a los clientes Y utilizar bien la tecnología Para lograr un resultado mucho más contundente Juan Diego García llegó a nosotros a través de LinkedIn Y comenzó a contarnos su experiencia de vida Cómo como papá de dos niñas Tenía una serie de preguntas Que hacer desde el punto de vista de la inteligencia financiera Por eso crea su proyecto Que hoy nos lo comparte aquí en Negocios Juan Diego bienvenido a Negocios Qué bueno tenerlo acá Gracias Paola Cuéntenos de dónde nace esa idea Esa necesidad como usted lo expresa De crear Caja de Semillas Podría decir que Caja de Semillas Nació como un plan de negocios Pero nada Básicamente es desde el dolor de padres Hace nueve años somos padres de la hija mayor Y cuatro años después de la siguiente hija Y siempre nos preguntamos Qué podemos hacer como papás para acompañarlas En el despertar financiero Y buscamos material por supuesto Sin embargo el material que encontramos Muy académico por un lado Insuficiente por el otro lado No es nosotros como Podría decir buenos paisas Decidimos crear el material Para las hijas Y empezamos a crearlo A descubrir que a través de cuentos De actividades Incluso de simuladores financieros pequeños Desde el punto de vista lúdico Podía ser aportante para ellas Y una cosa fue llevando a la otra Y en ese instante nos dimos cuenta Que algo una tercera hija Un tercer hijo estaba creciendo en nuestras manos Que es Caja de Semillas Y fue gestándose así Como no solo para ellas Para nuestras hijas Sino para los hijos de otros papás Para los hijos de tus hijos Y quizás lo primero fue comenzar A decirle a sus padres y madres Que siempre, todo el tiempo Están formando a sus hijos En esa inteligencia o no financiera Y que por acción o por omisión Se estaban creando esos patrones de conducta O rayones que llaman otros ¿Cómo fue ese comenzar a despertar A tantos padres de familia? Claro, Paola Hagamos un ejercicio Con quienes nos están viendo Levanten la mano Mentalmente si están acompañados O si están solo Levanten la mano Aquellos que declaren Generar educación financiera Para los hijos Así hago en los talleres En las conferencias con los papás Vamos a suponer que En un salón de 50 Dos levantaron la mano Les digo a los otros 48 Por favor, levántenla Y ahora sí la declaración Aquellos que tienen la mano Levantada O sea, todos Todos ustedes Están haciendo educación financiera Para los hijos El punto, Paola Es que La estamos haciendo consciente La estamos haciendo productiva La estamos haciendo constructiva Lúdica Sistemática quizás Lo más probable es que no No estamos siendo conscientes de ello Pero el punto de Desde el punto de vista De la educación financiera Con los niños Siempre, siempre, siempre Estamos haciendo educación financiera Juan Diego Hemos hablado de la importancia Del ahorro Y usted trae un marranito Pero este marranito Es transparente ¿Cuál es el mensaje? Justamente Es transparente Porque es un concepto Que queremos transmitir A los niños No es transparente Porque no había Sino de este en el almacén No Hay de muchos otros materiales Es transparente Porque Transparente es Lo que el niño Debería aprender del dinero Es algo transparente Que si yo le he hecho Una monedita acá Al marranito Vamos a buscar una monedita Por aquí Esto El niño Y otra Y otra Y otra Lo va a ver No está oculto El material lo ocultaría Otra cosa de barro A mí me tocaron de barro Y nos metían ahí de barro Y uno Como que Si estará ahí Todavía estará ahí O le hacía un rotito Para ver si Si estaban Y les acaba El dinero hay que verlo crecer Y si este es un medio De ejemplo Lúdico El niño va a ver Que va creciendo Lo va a tener bajo Su control emocional No solo control visual Sino el emocional Es decir Veo y siento que crece A medida que Hago mi esfuerzo E introduzco acá Yo veo Como niño Que crece y crece Y no está oculto Está transparente Hay rutinas físicas Y mentales Que te empoderan Que te acercan Al logro De esos objetivos Que siempre has querido Ese es el tema Que vamos a tratar hoy Con el coach invitado Camilo Espinosa Camilo bienvenido A nuestro programa Negocios en tu mundo Además para hablar De un tema Que es tan útil Y que aplicado Puede tener un impacto Muy alto Sobre la vida De quienes nos ven Así es Juan Gracias por invitarme A tu canal Gracias a ustedes Por estar presente Con nosotros Aquí Vamos a hablar De unos temas específicos De como puedes Puedes empezar A empoderar tu vida A través de unas rutinas Básicas en las mañanas Y una de esas rutinas Es la que tiene que ver Con la actividad física Que debe ser Ojalá diaria Vamos a hablar Sobre eso Camilo ¿Cuál es el consejo Específico Para quienes nos ven? Sí Juan Existen en este momento Múltiples y múltiples Rutinas de ejercicio Que puedes encontrar En las redes sociales En YouTube Encuentras aplicativos Para hacer rutinas De 5 minutos 10 minutos 15 minutos 20 minutos Realmente lo que yo aconsejo Es encontrar una rutina Con la que tú Estés más contento O contenta Con la que te sientas Más cómodo Puedes empezar Con una rutina básica De 4 o 5 minutos Puedes empezar Con flexiones de pecho Para hombres Sabemos que la flexión De pecho Es colocar las manos Más o menos A un ángulo De 90 grados Y empezar a Subir y bajar Para las mujeres Que también quieran Hacer Flexiones de pecho Pero que nunca La hayan hecho Pueden Acostarse sobre sus rodillas Y también Hacer el mismo ejercicio Y obviamente Hay ejercicios básicos Intermedios y avanzados Que ustedes pueden adoptar Para sus vidas Nos queda claro entonces Que hay que ejercitarse Y que para eso Yo me puedo apoyar En la tecnología Viene la segunda parte Que es cuidar también El cuerpo Mediante una buena alimentación Desde el primer bocado O desde el primer sorbo Que se da en la mañana Así es Juan Es muy importante Tener en cuenta Que es lo primero Que voy a consumir En la mañana Hay nutricionistas Que recomiendan Una dieta balanceada En harinas Fruta Carbohidratos Carbohidratos Yo realmente recomiendo Que usted Encuentre ese balance De lo que usted Realmente desea Adquirir para su cuerpo Con una asistencia específica De un nutricionista Puede buscar Nutricionistas en internet Aquí en Medellín Demasiados nutricionistas Muy capaces Que te pueden dar Unos tipsitos básicos Por ejemplo En mi caso ¿Qué hago? En mi caso Después de hacer La rutina de ejercicio Me preparo Un jugo verde Un jugo verde Consiste en apio Pepino ¿Cierto? Le puedes mezclar Otras cositas Para que lo Sea un poco más ameno El jugo No sea tan amargo Para muchas personas El jugo verde Representa El sabor maluco El insípido Pero en realidad Cuando tú lo empiezas A adoptar a tu vida Empieza un cambio interno Muy bonito Empieza Empieza a sentirte Que estás limpiándote Por dentro Después ya empiezas O ya puedes tomarte O puedes comer Básicamente huevos Puedes prepararlos Como tú quieras Con una porción de harina Puede ser una arepa O dos galletas Con una opción De bebida Baja en calorías Las personas Que están a nuestro lado En un parque En una silla de avión En una fila De un banco Se pueden convertir En clientes efectivos Para nuestra empresa Para nuestro negocio Si empezamos a dominar La técnica De la prospección En frío Y para hablar De ese tema Tan interesante Hemos invitado Andrés Botero Del Instituto del Éxito Andrés bienvenido Y que tema tan interesante Muchas gracias Juan Mira básicamente Pues quise hablar De este tema El día de hoy Porque muchas veces Me encuentro las empresas Que dicen No es que no sé Donde conseguir más clientes Es que yo ya goté Mis bases de datos Pero como decías Ahora en cualquier momento De nuestro día Podemos encontrar personas Y podemos encontrar Unos futuros clientes O que nos refieran personas Y por eso le digo yo A las personas siempre Que cuando tú Aprendes a contactar personas O a conocer personas Que tú ni siquiera conocías Has aprendido El maravilloso arte De las ventas Andrés Andrés hay personas Hay personas que por naturaleza Pueden ser tímidas Hay otros que son arrolladores Y donde llegan Llegan hablando En el caso de cuando Una persona Digamos retraída No le es tan fácil socializar Hablemos y recomendemos Ejercicios que puedan hacer Para que cuando encuentran Esa otra persona Pues empezar a hacerle Preguntas simples Pero que generen Una interacción Que posteriormente Se convierte en una relación Más fuerte Y a lo mejor En buenos negocios Correcto Juan Mira Hay una cosa que yo siempre Le digo a las personas Cuando estamos trabajando Este tema Y es el error principal Que cometemos Es que queremos llegar A quererle hablar a la persona Y a presentarnos Hola ¿Cómo estás? Entonces cuando llego yo Ya con esa actitud Inmediatamente la persona Inconscientemente está diciendo Este que me irá a vender O este me va a robar ¿Sí? Entonces existen una serie De pasos De lo que hablabas ahora De los ejercicios La parte más importante Es el escaneo Es como la primera parte Cuando estás proyectando En frío ¿Qué es el escaneo? Es básicamente yo sentarme O estar simplemente caminando Y darme cuenta Qué tipo de personas Hay en mi entorno O alrededor Que puedan estar interesados En mi producto Les pongo un ejemplo Por ejemplo Ustedes con sus libros Si quieres ir a vender Un libro a la calle O quieres ir a un parque Simplemente vas y buscas Por ejemplo Una persona que esté leyendo Una persona que se vea Que es una persona intelectual ¿Sí? O si tú estás vendiendo Productos de ejercicio Pues a quién vas a ir Primero a ofrecerle Pues a personas que veas Que estén haciendo ejercicio O que tengan ropa deportiva Entonces eso se llama El escaneo Entonces el peor error Que podemos hacer Es básicamente Querer llegar a atacarle Y hablarle a la persona Porque inmediatamente Se va a espantar Ese escaneo podría ser Lo que en coaching Y en programación neurolingüística Manejamos como el tema De la calibración Entonces yo calibro la persona Y de la mano de la calibración Va otro concepto Que es muy poderoso Que es el de rapor Es como establezco Esa sintonía Que sea muy fuerte Con esa otra persona Y Andrés nos va a explicar Cómo lograrlo Cómo hacerlo Muy bien Juan Con eso que tú dices Luego de que tú vas y escaneas Y buscas la persona Que crees más idónea Para tu producto O tu servicio Haces algo Que se llama Generar raport ¿Qué es generar raport? Yo lo llamo La técnica del espejo Digamos para no ponerlo Tan científico El nombre Simplemente es Si la persona está Como estás tú Con el pie cruzado En el momento que tú Lo tienes cruzado Yo hago lo mismo Cruzo el pie Si tú te levantaste Para rascarte una oreja O algo así Yo puedo hacer un gesto similar Ya sea tocarme un ojo Si tú tomas el celular Y lo vas a Yo voy y tomo el celular Pero que no sea muy evidente O sea que tú cruzaste el pie Y inmediatamente vuelvo Y lo pongo O sea debe ser algo Más natural Tú lo cruzas Al momentico lo puedo cruzar ¿Sí? Y lo mismo funciona Cuando yo estoy por ejemplo En una cita Cuando estoy por primera vez Visitando a un cliente Si el cliente te habla De esta manera Y te está presentando Digamos su necesidad De esa misma manera Tú le tienes que presentar Tú tienes que llegar Casi que a convertirte Un mimo De la persona Que tú tienes al lado O que tienes al frente Imitar sus movimientos Imitar su tono de voz Imitar su respiración Incluso es muy importante Y llega un momento En que tú generaste Tanto raporto Y tanta conexión Con esa persona Que tú empiezas A liderar los movimientos Entonces por ejemplo Cuando un cliente Se nos cierra Los brazos O se cruza de brazos Yo lo que hago Es que cruzo los brazos Igualmente Ya cuando genera Una conexión En el momento Que yo abro los brazos Él por lo general Va a abrir inmediatamente Los brazos Sí porque decimos Que cuando los tiene Los brazos cruzados Es muy complejo No vendeleal Una crisis en una empresa Puede causar graves daños Inclusive irreversibles A la reputación Pero también A las finanzas Si no se maneja De la forma adecuada Miguel Jaramillo Luján Que es un consultor empresarial Nos va a acompañar Para hablar Sobre este interesante tema Bienvenido Miguel Un saludo para usted Juan Carlos Y para todos los televidentes Efectivamente Una crisis Se puede convertir En el más grande De dolor de cabeza O en la más grande oportunidad Para cualquier organización Miguel Empecemos por definir Entonces Qué es una crisis Una crisis Es una situación Que afecta La imagen O la reputación De una organización La imagen Es aquello Que yo tengo En la retentiva Cuando recién conozco A una persona O una organización Recién entro en contacto Con su programa de televisión Con usted Con cualquier persona Me genero una imagen Que se traduce Fundamentalmente En una palabra Podemos tener imágenes Que llegan hasta dos O tres palabras Dependiendo de la cercanía O la sensibilidad Con otra persona O otra organización Y la crisis Afecta esa imagen Que es algo superficial Algo que es un contacto Digamos Preliminar O la reputación Que ya es El contacto permanente Que tienen ciertos públicos Con la organización Y que ya toca Los aspectos estructurales De la organización misma La credibilidad La confianza La solidez financiera La solidez social La solidez estructural Cuando un hecho Como tal Lastima La imagen O la crisis Perdón La imagen O la reputación Estamos hablando De crisis Miguel Para que nos quede Muy claro El concepto de crisis Vamos a dar Un ejemplo específico De algo que haya sucedido Y luego evaluamos Cómo fue el manejo Para mirar Qué debo tener en cuenta Yo como empresario Para cuando me surja Una dificultad Cuando se me presenta Esta situación Qué debo hacer Alguna vez En la compañía Nos llegó el caso De una empresa De vigilancia Que tuvo una dificultad Porque tenía un gran contrato Del que dependía El 80% De su facturación mensual En una zona minera Del norte del país Allí un vigilante Joven De más o menos 22 años Se tomó una foto Para sus redes sociales Personales Sin camisa Con un pasamontañas Y con el fusil Que les entregan Para poder hacer La custodia de la mina Debido a esto La foto empezó A circular Por muchos espacios Y la empresa Le quitó el contrato A la empresa minera Le quitó el contrato A la empresa de vigilancia Es una situación Crítica Es una situación Que afectó La imagen Y la reputación Y se vio incluso Reflejada En el tema económico De esta compañía Ahí nos quedó Muy claro entonces El ejemplo De una crisis Ahora Qué buenas prácticas Salen de ahí Que nos sirvan Para entender Cómo se debe manejar Responsablemente Esa crisis Para convertirla Al contrario En una oportunidad Bueno Para poder atender Esta crisis Activamos una serie De acciones tácticas Y estratégicas Que nos permitieron Primero Entender la dimensión Del daño Que había En la reputación Y en la imagen De la compañía De vigilancia Segundo Buscamos el contacto Directo Con una adecuada Sustentación Con la empresa Contratante Con el fin De explicar La situación Con la mayor Transparencia posible Tercero Tratamos de encontrar O de ver Qué otras situaciones Habían ocurrido Dentro de la compañía Con mal manejo Corporativo De redes sociales Personales De integrantes Cuarto Buscamos De una u otra manera Personas O especialistas Que nos ayudaran A reconfigurar Esa cultura corporativa Del manejo discreto De las redes sociales Y en un último aspecto Buscamos Donde se pudieran Haber presentado Aspectos O daños A la imagen De la reputación En medios puntuales Para no terminar Haciendo una vocería O eco De algo Que no se hubieran enterado Todos los medios Masivos de comunicación Ya con un manejo Adecuado Y con la prudencia Que amerita Un tema como estos Entre una empresa De vigilancia Y un sitio Donde se controla La seguridad Angélica Lopera Y Pablo Zuluaga Dos emprendedores Que ven En la crisis Una oportunidad Angélica Bienvenida a Negocios Que bueno tenerte acá Muchas gracias Paola Gracias a ti Por invitarme Devolvámonos Unos tres añitos Tres añitos Y medio ¿Qué era lo que estaba pasando Y por qué deciden reinventarse? Bueno Estábamos en un momento En el que la cartera Se nos volvió Inmanejable Empezábamos a hacer cobros Y la verdad Nos daba tristeza Saber que Después de haber entregado Tan bonito el producto Tan bueno Pasaban 60, 90 días Y nosotros recogiendo Todavía cartera Que era demasiado complicado Empezamos a mirar Que el mercado Nos estaba ofreciendo Algo más Y era el pago de contado Que era todo Por las redes sociales Pero para poderlo hacer Tuvimos que cambiar la línea Y es ahí Cuando deciden Hacer un giro 180 grados De la compañía Y pasar de la ropa casual De tener blusas Camisas Jeans A convertirse En una marca De ropa deportiva Cuéntenos ese cambio Si Paola Así como tú dices Empezamos a mirar El mercado De la ropa deportiva Del fitness Que estaba empezando Zapojeo acá en Colombia Y nos vimos La oportunidad La oportunidad Empezamos a sacar Solo línea de hombre Diferente a lo que se veía Ya en el mercado El mercado estaba lleno De ropa muy básica Muy casual Muy tranquila Colores muy neutros Y llegamos a innovar Completamente a innovar Y a buscar En la ropa No solamente Lo que era El fitness Sino ropa funcional Que tú estés Por la mañana vestida Y que todo el día Puedas permanecer Con esa ropa Y te veas bien arreglada Entonces Vimos esa oportunidad En el fitness Empezamos con la línea De hombre Y las mismas mujeres Nos pedían Compraban lo de hombre Para ellas Le hacían que cogían Un poquito Que esto Entonces Dijimos Saquemos la línea De mujer Y empezamos Con la línea De mujer Y fue un éxito Completamente Tratamos de mostrar Mucho la mujer Agresiva La mujer fuerte La mujer que escapada La mujer que se reta Que es muy la mujer De hoy Entonces Nos ha ido muy bien La verdad Con el tema De la ropa deportiva Y con los dos Hombres y mujeres Tenemos las dos Las dos líneas Y eso hace que En un solo lugar Encuentren todo Lo que necesitan Y ligado al cambio De producto Se viene toda una Transformación De canal de distribución ¿Cómo es que entonces Llegan a las redes Y se convierte A la fecha En su principal Foco de negocios? Sí, precisamente Nosotros tuvimos que cambiar Toda la metodología Del negocio Y empezar a manejar Todo por redes sociales De manera que Las personas Nos preguntaban Y ya no era Como antes Que hacíamos Una correría Que enviábamos A un vendedor Con todo el mostrario físico Sino que ya Todo por fotografía Se montaban Las redes sociales Facebook Instagram Página web Y la persona Nos hacía el pedido Pagaba Y después se despachaba O sea El sistema Se volteó totalmente El pago Y la cartera Obviamente desapareció El negocio Un poquito más lento Pero iba más seguro Entonces nos sentíamos Más tranquilos Y respaldados Le damos mucha fuerza Al tema De que es hecho Acá en Colombia Entonces Eso afuera Gusta mucho Ya estamos exportando A otros países Enviamos por diferentes Empresas de mensajería Entonces eso nos hace Realmente Afuera Gusta mucho La ropa colombiana La palabra Hecho en Colombia Tiene mucho peso Afuera No lo sabemos Sino hasta que empezamos A hacerlo así Y todo lo que es Por redes sociales La fotografía Y todo Nosotros nunca teníamos Que llevar ya El producto físico Cuando la persona Y la persona Recibir el producto Y decir Estoy seguro Porque es de Colombia Y se sentían respaldados O sea no es algo Que tú lo lavas Y te daña inmediatamente O se te va a descocer No O sea la calidad De nosotros Es 100% garantizada Y eso de verdad Es un peso enorme Para afuera Y pues nosotros La verdad Ya con las redes sociales Todo el 95% De nuestras ventas Es por redes El 5% Porque nos refieren Y pues eso va creciendo Porque realmente La gente queda muy Muy satisfecha Con el producto Y pues eso va a ser